Número 1 Número 1 Número 1 y y y y y y Shaky, baby, shaky Shaky, baby, shaky Shaky, baby, shaky Come on, shaky, baby, shaky Come on, love Oh, love, shake Pony, no, piano Go go, love, shake гу Mi Mi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!